Sábado Atlético de Madrid 3, Valencia 1 en el Calderón, muy buena entrada, 37.000 espectadores y arbitraje, también malo, de Japón-Sevilla. Nos visto a Ranieri llegando al Vicente Calderón y ahora vemos a Ortega en el banquillo. Romario en Valencia, Ortega en el banquillo. ¿Quién se lo iba a decir? Me parece increíble. Ninguno de los dos excesos. Pero el sistema de Ranieri es sagrado. Ahora, ¿a quién le importa el sistema de Ranieri? En esa error en la salida de su bizarreta, a punto está de llegar el primer gol del partido. Dicho esto, el Valencia estuvo muy valiente, defensa muy adelantada, tuvo ocasiones y mereció seguramente algo más. Oportunidad primera para el Valencia. Balón de Claudio López y remate de Blaovic. Se va rozando el palo. No es un buen partido el piojo ante Colombia con la selección argentina, pero a pesar de todo va a estar en el Mundial seguro. Ahí está Claudio Ranieri. Por todo porque Ranieri no es el hacienador argentino, no me estaría. No, yo juego con Ranieri y todos los que corren. Oiga, no queremos. Bogdanovic es el protagonista de esa oportunidad para el Atlético de Madrid. Y también el protagonista del primer gol del partido, aprovechando el rechace de su bizarreta tras el disparo de Juninho. Creo que lleva cinco goles de Bogdanovic. Y jugar como titular ahora ha jugado, pues eso, cinco partidos como mucho. Ahí está repetida la acción. Disparo de Juninho. No atrapa la puerta de su bizarreta. Y lo aprovecha Bogdanovic. Era el 1-0. Pero tuvo ocasiones, a partir de ahí también el Valencia. Balón de Mendieta para Farinós, que remata flojo. Atrapa Molina. Bueno, Saib tampoco jugaba, Gerard tampoco jugaba. No, si ya no es ninguna novedad. Lo de Saib, de verdad que parece sangrante. Destaquemos antes de acabar la primera parte, ese posible penalti sobre Juninho en la acción de Gaizca Mendieta. ¿Qué habilidad tiene? Pues... ¿Habilidad y qué potencia, qué fuerza tiene? No lo vi ayer y ahora sí me parece. Calentó el burrito y entró en la segunda parte. Y cambió muy mucho el juego de ataque del Valencia, al que por cierto en línea le había machacado con fueras de juego inexistentes. Y volvió Caminero, que no fue titular, sí lo fue José María ayer en el delito. Y nada más empezar la segunda parte, empata el Valencia con el gol de Blaovic. Minuto 49, 1-1. La asistencia... ¿De quién es? ¿De quién va a ser? ¿Quién da ese taconazo? Yo creo que Ranieri lo sabe. Es el burrito Ortega. Luego resulta muy bien Blaovic, ¿eh? Otra vez, Ortega en el inicio de la jugada de ataque del Valencia. No puede culminar Gaisca Mendieta. Y poco después, tras esa oportunidad para el segundo del Valencia, penalti que señala Japón-Sevilla por empujón de Soria sobre Kiko. Bueno, pues como era el día, con el reglamento de la mano, como le está agarrando, como no sé qué, pues si te pillan, te han pillado. Pues eso es penalti. Aunque todos sabemos que eso es. El penalti lo lanza Juninho. Perfecto, porque Zuby se adelanta bastante, pero le pega fenomenal a Juninho. A la derecha de Zuby. Mucho antic que el Atlético ganó por Casta y es verdad, ¿eh? Porque el partido lo tenía complicado. Bueno, por Casta y por la clase que tiene en el de arriba. Tras ese córner, oportunidad de nuevo para el Valencia. Y el remate es de Carboni. Acaba atrapando Molina. Una de las peores acciones del partido fue esa. Una durísima entrada de Santi sobre el burrito Ortega. Para mí es roja directa. No porque sea ni último mesador que no es, ni oportunidad de aclarar el gol que no es. Es que Santi no mira el barón. Se olvida absolutamente de la pelota. Y dice, se acabó el contrabol. Pues fue amarilla. Oportunidad de nuevo para el Valencia. Doble. Primero Blaovic y después Ortega. Ninguno de los dos puede aprovechar una buena situación. ¿En el Saib? En el Saib, sí. Y oportunidad para el Atlético de Madrid en ese balón de Milinko Pantic en profundidad. Y un niño no puede llegar a aprovechar ese pase de Kiko. Anticipa en esa acción Carboni. Pero llegó el tercero para el Atlético de Madrid en ese pase de Kiko que aprovecha Milinko Pantic. 3-1. Qué bien Kiko, una vez más. Haciendo lo que hay que hacer ahí Kiko. A la media vuelta, perfecto. Y para que el Atlético tampoco se creyera que el árbitro se le iba a dar muy bien. Pues mira. Se reclama penalti sobre Caminero. Penalti de expulsión. Y no se pita por fuera de juego. Por cierto, el pase de Juninho es también bárbaro. Impresionante, sí, sí. Vaya pedazo de futbolista. ¿Está viéndolo ahí? No, no, pero le engancha. Lo que parece que bueno, estaba la jugada anulada. Pero también se equivocó ahí el árbitro. En fin, que acabó el par.